Nos acompaña en el estudio Roque Félix, economista, director del Centro BUNO, institución que ha preparado un informe de evaluación del primer año del presidente. Es una de las entidades que llevó la voz cantante de la exigencia del 4% para educación. Buenos días, señor Roque. Muy buenos días. Muy buenos días. La evaluación de este primer año de la año Medina, ¿cuál es para ustedes? ¿Buena? ¿Regular? ¿Mala? Bueno, nosotros tenemos que reconocer que este año, el primer año de gobierno del presidente Anila, tiene algunas calificaciones positivas, buenas, otras realmente son malas calificaciones, no son positivas. Es un gobierno que su primer año podemos señalar que tiene algunas luces y tiene muchas sombras que deben ser ponderadas si se procura, digamos, mejorar la gobernanza democrática en la República Dominicana. Las luces, las luces. ¿Cuáles son las luces? Las luces, la gestión prudente de las finanzas públicas, el manejo del déficit fiscal, el intento de establecer mayor transparencia en la gestión de compras y contrataciones gubernamentales, a pesar de que ahí hay una, digamos, disputa en conflicto, a ver quién se impone, y un reflejo de ello es la manera en que se ha estado ejecutando el presupuesto de las obras de infraestructura escolar, en el cual, de cierto modo, algunos sectores intentan, bajo, digamos, determinados mecanismos, presionar para que se flexibilicen las normas que deben ser establecidas para garantizar la transparencia en la gestión de las obras. Entonces, pero bombillitos, luces en educación, específicamente. Específicamente, digamos, luces alrededor, digamos, de manejar, digamos, el déficit fiscal, en su principal, el intento de disciplinar el gasto de una manera... Las luces a nivel educativo, Roque, a nivel educativo, las luces a nivel educativo no se ven, tenemos que reconocer que las luces a nivel educativo es el anuncio del que es que ella aprende, la expectativa de lo que ese programa podría generar para, digamos, el proceso educativo nacional. Lo que acaba de comentar tanto el economista Rijo como la profesora María Teresa Cabrera, con relación a lo que está pasando en el sector, tenemos que reconocer que no se puede mejorar la gobernanza democrática con mentiras. No se ha habido un incremento del 20% de los salarios de los maestros como constantemente se ha anunciado. Se incrementó un 20% el salario base de la tanda, digamos, básica, y no ha habido un incremento del 20% en los sueldos de maestros y maestras. Tenemos que insistir que el avance de fondos... Perdón, 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 perdón. Yo no entiendo eso. Hubo un incremento de un 20% del sueldo básico. ¿Ese no es un incremento? Sí, pero eso significa un incremento general del 20% en el salario de los maestros y maestras del país. No, es un incremento del sueldo básico, pero es un incremento. Sí, es un incremento, pero se anuncia constantemente, se publicita como que se ha incrementado... ¿Y el 16% de los incentivos? ¿Qué significa eso? ¿Un 16% también de los incentivos? Lo que pasa es que, Nuria, que no todos los maestros que están, digamos, en el sistema educativo califican para esos incrementos. Hay que ver, digamos, cómo el conjunto de aspectos que están involucrados en la evaluación de los maestros y el reconocimiento de estos incentivos. Y al mismo tiempo, en algunos casos han sido suspendidos los incentivos sobre la base de que se hizo una mejora al salario base. ¿El 4% se está aplicando bien o no se está sintiendo? No. Bueno, tú puedes ver que el presupuesto ejecutado en el semestre es de apenas de un 34%, cuando debería andar por encima del 50% si se pretende que en una planificación estaba previsto que hubieran construida alrededor de 300 escuelas para el inicio de este año escolar y solamente 44. Por otra parte, hay anuncio de gastos, avance de gastos, cuando todavía ni siquiera se ha hecho en muchas obras nada. O sea, se han anticipado los pagos iniciales sin que todavía se haya ni siquiera hecho una zanja para construir la obra. Y eso se reputa en el informe de la Dirección de Presupuestos como un gasto ya avanzado. Y en la práctica, el efecto efectivo, digamos, el impacto efectivo de esa obra es cero, aunque el Estado ya haya avanzado gastos. Roque, pero no es una luz el compromiso, la voluntad que ha demostrado el presidente Danilo Medina de ir adelante con el 4%. Cambió de ministro. Evidentemente que sí. Eso lo tenemos que reconocer y es un mérito que tiene esta administración a la que se le debe reconocer. Pero debemos espabilar, ¿no? Debemos mantener atenta a la ciudadanía porque si no termina el año fiscal y no vamos a quedar sin la conclusión de esta obra. El plan de alfabetización, ¿cómo va? El que Ixquella aprende. 70.000 dice que van a graduar ahora. ¿Qué opinan ustedes de ese plan? Fíjate, con relación al plan que Ixquella Verde nosotros... No, Ixquella Verde no, Ixquella aprende. Sí, Ixquella Verde pasó a aprender. Sí, el Ixquella aprende, nosotros no tenemos mucha información detallada de lo que está ocurriendo. Sin embargo, hemos de reconocer que en algunas comunidades hemos recibido, digamos, denuncias, quejas con relación a la forma que se ha estado implementando este programa. Nosotros en este momento no contamos con información detallada de lo que está ocurriendo. ¿Quéjas de qué, por ejemplo? Por ejemplo, de que muchos de los maestros, facilitadores, voluntarios que deberían recibir incentivos no se le han entregado a tiempo estos incentivos. Las reposiciones de materiales, o sea, sobre todo en regiones del interior, en Santiago, en la zona sur, hemos recibido, digamos, algunas quejas con relación a, digamos, a cómo han estado fluyendo los recursos para la promoción de esto. ¿Cómo va el plan de ampliación de la jornada educativa con los almuerzos? ¿Cómo va eso? Bueno, como tú sabes, esto comenzó como un programa inicial. Se tiene previsto que se va a triplicar en este año la cobertura. El balance general es positivo porque evidentemente unos 39 mil estudiantes han estado recibiendo en este primer periodo de prueba la implementación de la jornada extendida. Ahora, nosotros tenemos que ver el balance de la evaluación, digamos, académica de los resultados de esta jornada extendida porque puede darse el hecho de que se desarrolle una jornada extendida y cuando vayamos a valorar el desempeño, la calidad y los rendimientos de estos procesos educativos extendidos, todavía no contamos con ello para valorarlo cuán exitosos han sido. Bien, vamos. Bien, vamos.